Para ir a tu casa debo hacer Más de diez kilómetros a pie ¿Qué es lo que no entiendo? Lo que me lleva para irte a ver Si eres una niña que aún no cumples los dieciséis ¿Quién te vio jamás te olvidará? Y eso es justo lo que me pasó Los años que tengo me alejan tanto, tanto de ti Yo te veo tan lejos, aunque te llevo dentro de mí Y te sigo nada importa, siendo la vida tan corta No te puedo yo dejarte amar Con solo besos y un minuto de cariño Me habrás dado la felicidad Si te sigo nada importa, siendo la vida tan corta No te puedo yo dejar de amar Con solo besos y un minuto de cariño Me habrás dado la felicidad Para ir a tu casa debo hacer Más de diez kilómetros a pie Es lo que no entiendo Lo que me lleva para irte a ver Si eres una niña que aún no cumples los dieciséis Déjame que me vaya Al fin ya no me quieres Yo he visto que tus ojos ya no me ven igual Si soy tu compañero de cuatro primaveras No quieras engañarte No quieras engañarte Que puedo hacerte más Déjame que me vaya No esperes la desgracia No nos hagamos tontos Lo nuestro terminó Convéncete mi vida Que no hay amor eterno Y conste que me olvidas Primero tú que yo El corazón lo sabe Cuando el olvido llega Pero presiente todo Mi corazón me ha dicho Que nuestro amor tan bueno Se está volviendo malo Déjame que me vaya No esperes la desgracia No nos hagamos tontos Lo nuestro terminó Pero recuerda siempre Las cuatro primaveras Cuando me diste tu alma Cuando te di mi amor El corazón no sabe Cuando el olvido llega Pero presiente todo Mi corazón me ha dicho Que nuestro amor tan bueno Se está volviendo malo Déjame que me vaya No esperes la desgracia No nos hagamos tontos No nos hagamos tontos Lo nuestro terminó Pero recuerda siempre Las cuatro primaveras Cuando me diste tu alma Cuando te di mi amor Jugando al amor Jugando al amor Me enamoré, hoy que más siento quererla, sin su amor ya me quedé, jugando al amor, jugando, quererla nunca pensé, hoy que la estoy adorando, solo pienso en su querer. Ven mi amor, ven hacia mí, te quiero, te adoro, te extraño, te quiero tener junto a mí. Ven mi amor, ven hacia mí, te quiero, te adoro, te extraño, te quiero tener junto a mí. Sus ojos, su boca y su pelo, son cosas que yo acaricié. También su sonrisa y su cuerpo, algo que no olvidaré, jugando al amor, jugando, jugando me enamoré, hoy que más siento quererla, sin su amor ya me quedé. Ven mi amor, ven hacia mí, te quiero, te adoro, te extraño, te quiero tener junto a mí. Ven mi amor, ven hacia mí, te quiero, te adoro, te extraño, te quiero tener junto a mí. Ven hacia mí, te quiero, te adoro, te quiero, te adoro, te quiero, te adoro, te quiero. Te pido de corazón que te olvides de mi nombre No eres mucho para mí, yo soy poco para ti Tienes sentimientos limpios, yo los tengo en los negros Pero si puedo decirte que te quise y no lo niego Por lo mucho que te quiero, es por eso que te pido Que te olvides de mi nombre y no pienses más en mí Y si logras olvidarme cuando tengas más amores Aunque yo por dentro sufra, ya que te puedo decir Que el reiterato que me dices, conmigo siempre lo traigo Lo traigo como un recuerdo del amor que tuve Yo no supe valorarte porque así quiso el destino Pero vuelvo a repetirte Que a quien quiero yo es a ti El reiterato que me diste conmigo siempre lo traigo Lo traigo, lo traigo como un recuerdo del amor que tuve En fin, yo no supe valorarte porque así quiso el destino Pero vuelvo a repetirte Que a quien quiero yo es a ti Voy a cantarles mis penas Voy a cantarles mis penas Voy a cantar con dolor Porque se ha ido muy lejos Muy lejos y sin mi amor Cuando la miré, la quise Con todo mi corazón Hoy que se ha ido, la pierdo Como aliviar mi dolor La noche con el sol muere Y el día lo oscurece Pero si este día o de noche Solo pienso en ti mujer No sé ni cómo olvidarla Ni olvidar este dolor Yo solo sé que la pierdo Y que es todo mi amor Cuando la miré, la quise Con todo mi corazón Hoy que se ha ido, la quise Hoy que se ha ido, la pierdo Como aliviar mi dolor La noche con el sol muere Y el día lo oscurece Pero si este día o de noche Solo pienso en ti mujer Cuando la miré, la quise Y yo solo sé que la quise Lo perdido Se ha ido, la quise Pero si este día o de noche Lo perdido Lo perdido professions Y el día o de noche Lo perdido Y yo Lo perdido Me despreció mi novia cuando más yo la quería No supo comprenderme, yo no me explico por qué Sería por mi pobreza o su maldito orgullo Por el que me siento limpio yo nunca le falté Nos juramos amor ante Dios y ante un altar Cuando iba a imaginar que ya me ibas a odiar Aunque lo comprendo ya me estoy dando cuenta Que así como la quise, así la voy a odiar Adiós le estoy pidiendo que se busque un apoyo Que sepa comprenderla y que la acepto amar De lo que estoy seguro es que le van a sobrar Nomás para destrozarla y la echan a volar Música Nos juramos amor ante Dios y ante un altar Cuando iba a imaginar que ya me ibas a crecer Ahora que lo comprendo ya me estoy dando cuenta Que así como la quise, así la voy a odiar A Dios le estoy pidiendo que se busque un apoyo Que sepa comprenderla y que la sepa amar De lo que estoy seguro es que le van a sobrar Nomás para destrozarla y la echan a volar Ese tema se llama Menortie Cántala conmigo, es primavera, vámonos ¡Súmero y conmigo! No es que quieras verte a mirar Ni te creas que te ando buscando Es que no conozco mi ciudad Y me pierdo más que le haces varios La comunidad donde mi beso Se parece a donde yo he visto Es por eso que tocas estoy Pensarás que hice por tu amor Pero fue porque ando confundido Menortie Y de noche me sentí perdido Yo creí que ando a donde vivo Y por eso vine a dar un de aquí Menortie Pero ahorita sigo mi camino Sin poder no volver yo contigo Yo no sé que me trato hasta aquí Menortie Y de noche me sentí perdido Yo creí que ando a donde vivo Y por eso vine a dar un de aquí Menortie Menortie Me cansé de decirle Que yo sin ella Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharte Ya no quiso escucharte Si sus labios se abrieron Fue pa' decir Ya no te quiero Yo sentí que vivía Yo sentí que vivía Se perdía en un avismo Profundo y negro Como mi suerte Quisiera Y se añade El olvido Al estilo Pero aquellos Marianes Y aquel Tequila Ni siquiera Ni siquiera Me cansé De robar Por ella Con los ojos Alce mi voz Y brindé Por ella No podía No podía Destruzarlo En el último brindis De un jovenío Con una reina Los mariachis Los mariachis De mi mano Sin fuerza Cayó mi bota Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio Mi triste Pero ya estaba Escribí Que aquella noche Te diera Tu amor No podía Marta Contra Señores, voy a cantarles, con una especie muy fina, las hazañas del Pablo Pérez, que era el rey de la morfina. No había quien se le parara, ni uno de la policía, porque gozaba de influencias, haciendo lo que él quería. Música Nueve de enero en la noche, yo les voy a recordar, que se encontraba el Pablo Pérez, tomando en el popular. Música Ahí sacó su pistola, empuñándola en la mano, yo estoy dispuesto a almorzar, dejo lo tengo y temprano. Música 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 Al ver que estaba borracho, casi ni puso atención, pero Pablo le tiró, Robles al verse agregó, también le empezó a tirar, cayendo el Pablo Terío. Música Hizo el segundo disparo, el corazón le partió, se acabaron las hazañas, el Pablo de ahí murió. Música Ya con esta me despido, para no hacer más borracho, se acabaron las hazañas, el cementado Pablo Terío. Música Música Cantamos con gusto para usted y se va a un chaparrón. Música 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 Feliz No seas ingrata Luz de mis pocos Ella por siempre me ama Que ni la muerte Se ha dejado Este momento no arrancar Se llama Cada Vida Es de los temas que nos estaba por ir solicitando Mi ser brinda conmigo Ahora que no hay mucha gente Y si me quedo dormido No te mueres de mi suerte Algún día me darás herido Y verás Lo que se siente Algo que no se me olvida Me dijo que la dejara Que quería rehacer su vida Fue como una puñalada Por eso ando en la bebida Y verás Lo que consejo de pasar Amigo pensero Quiero que me digas Quiero que me digas Apenas Fue durmiendo Cientos de riquita en la muerte Por eso ando en la bebida Amigo pensero Amigo pensero Quiero que me digas Quiero que me digas Música Yo nací sin fortuna y sin nada Desafiando el destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba Ignorándome toda la gente Y de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me viene de gran gente Y esa gente sentirse dichosa Ante un mundo vulgar y embustero Gente y poca ruina vanidosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que a un pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Entre pobres me siento dichoso Si es amado yo doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le siento la mano al amigo Pero al rico jamás me le humillo Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Entre pobres me siento dichoso Si es amado yo doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le siento la mano al amigo Pero al rico jamás me le humillo Y desprecio hasta el sur Y enamorado miro Y360 Si la tiran, ven y que el día vuelve, que no piense Díganme que el amor que te daba ayer, hoy no se vende Aunque mi corazón ya no enseño a olvidar, ya no la quiere Porque no hay que dudar, que me hizo hasta llorar, ya no la quiere Si la vida me pasa, díganme que ya no hay ni la esperanza Que ya no existe en mí, que gracias yo le di a la distancia Y si llega a dudar y les vuelve a preguntar, que si la quiero Díganle que no, que no, díganle que no, que no, mejor me muero Si la miran pasar, díganle que ya no hay ni la esperanza Que ya no existe en mí, que gracias yo le di a la distancia Y si llega a dudar y les vuelve a preguntar, que si la quiero Díganle que no, que no, mejor me muero Ya no tengo corazón Ya no me aguanto Díganle que no, mejor me muero Díganle que no, mejor me muero Ya estoy loco de pensar, donde andarás Díganle que a mis ojos de llorar no tiene llanto Mientras tanto, sabe Dios, con quien estás Mientras tanto, sabe Dios, con quien estás Me darán, de querer, como te quiero Si yo mismo, ya me tengo confusión Que no vuelvas, te lo juro, tengo miedo Pero vuelves, y te arranco el corazón Aquí, yo partiéndome el alma Aquí, tú gozando la vida Aquí, yo aferrado el quererte Aquí, aquí, sabe Dios, quien te humilla A ver cómo se escucha el grito de la gente de México Aquí, yo partiéndome el alma Allá, tú gozando la vida Aquí, yo aferrado el quererte Allá, sabe Dios, quien te humilla Vámonos señores, con más música Estamos en sacar desde el bar Hoy no más Si piensas que te estoy haciendo dar En este mismo instante yo me voy Tres ojos, con más música Y no quiero ser la causa de tu llanto Jamás pensé que amarte fuera mal La culpa es mi maldito corazón Sobra como otro desbocado Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidar mi marca, adorarte Perdóname por haberte lastimado sin querer Perdóname por haberte lastimado sin querer Perdóname por haberte lastimado sin querer Perdóname por el abuso a tu persona, por favor Perdóname por haberte lastimado sin querer Jamás pensé que amarte fuera mal Jamás pensé que amarte fuera mal La culpa es mi maldito corazón Perdóname por haberte lastimado sin querer Perdóname por haberte lastimado sin querer Tu persona por favor Necesita su nombre Que no sepa querer Y ese no puedo ser yo Ese no puedo ser yo Pa' que sus pasiones Al cabo el amor se acabó El amor y el dinero Y el orgullo se vuelve tan ¿Por qué no habías tenido Hermosa hermana Tú habías venido Y bien Por ir a mi currón Y ahí te dejé En el árbol Y la esperanza Y ahí te dejé En el árbol Del árbol Y la hermosura ¿Por qué no habías tenido Hermosa hermana Y la criatura No habías venido Y bien Por ir a mi currón Y a mi currón Y a mi currón Y a mi currón Y la hermosura Y ahí te dejé Y ahí te dejé En el árbol Del árbol Y la hermosura ¿Por qué no habías tenido hermosísimas criaturas? No había perdido mi piel por ir a mi corazón No había perdido mi piel por ir a mi corazón No queríamos porque así no lo deseamos No queríamos, no lo podíamos negar No son malas las palabras que dijimos Cuando juntos salimos de la letra Cuando sufro y sé que sufres en la vida Si lo niegas tú sabes estás mal Fue el orgullo que separó nuestras vidas Fue el orgullo que nos hizo mucho más Me voy triste con el corazón partido Porque pierdo a la mujer que yo adoré Sé que pierdo porque orgullo lo he tenido Por orgullo no nos podíamos querer Cuando sufro y sé que sufres en la vida Si lo niegas tú sabes estás mal Fue el orgullo que separó nuestras vidas Fue el orgullo que nos hizo mucho más Me voy triste con el corazón partido Me voy triste con el corazón partido Porque pierdo a la mujer que yo adoré Sé que pierdo porque orgullo lo he tenido Por orgullo no nos podíamos querer Por orgullo no nos podíamos querer Me dejaste abrazado de un poste Esperándote nunca llegaste Me dijiste que allí te esperara Bien recuerdo que me lo juraste Y a muy noche me fui de la esquina A tomar me metí a una cantina Me senté y le pedí al cantinero Una copa y después la botella Junto a mí se arrimó un compañero Que muy triste me dijo su pena Él también se quedó en una esquina Y a la cita tampoco fue ella Comenzamos, le dije tu nombre Dirección y la casa en que vives Un cigarro me pidió aquel hombre Otra copa no sirve, ya no sigas Me sigas me digo llorando Es la misma que estuve esperando Conversamos, le dije tu nombre Dirección y la casa en que vives Dirección y la casa en que vives Un cigarro me pidió aquel hombre Otra copa no sirve, ya no sigas Me sigo llorando Es la misma que estuve esperando Venga todo, venga Venga todo, venga Soy solitario Soy solitario que voy por los caminos Soy solitario que vivo a mi bandera En mis compañeros Montañas y franeras Ya no me asustan El ruquete de las piernas Sí, sí, sí Y no les pido parecer Soy como el potero salvaje de la tierra Que corre libre y relincha donde quieras No me asustan 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 Soy solitario porque así me conviene No me asustan De nadie quiero Que os será más secado La vida dura y solitaria donde se ve Al mar y solos que van acompañando Sí, sí, sí Soy como el poter, un salvaje de la sierra Me corre libre y brincha donde quieras Música En una mesa perfumada de licor Está lo libre de una copa de romper Mi llanto amargo se confunda con el vino Pero te importa mientras lo hago yo por ti Estoy que no aventando las botellas Me tiene miedo hasta el guardia de la red Me estoy comiendo por los besos tu retraso Y entre mil gritos de dolor lloro con él Si al cargarme las caricias que te pido Me entrego al vino que también es un placer Y a ver como se escucha el grito de esa noche Por mi borracho y borracho desperté No sé si el sol se mete o acaba de salir Mis brazos tiemblan y mi vida se descarga Desorientada sin saber la dos Me tiene miedo hasta el guardia de la red Me estoy comiendo por los besos tu retraso Y entre mil gritos de dolor lloro con él Si al cargarme las caricias que te pido Me entrego al vino que también es un placer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No vale nada la vida, la vida no vale nada, comienza siempre llorando y así llorando sacada, por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Un bonito león Guanajuato sufriría con su jugada, ahí se apuesta la vida y se respeta el que gana, ahí en mi león Guanajuato la vida no vale nada. Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato. Ahí nomás tras Lomita se ven dolores Hidalgo, yo ahí me pido un paisano, allí es mi pueblo dorado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!